El suscrito diputado Fernando Puri Puri, en mi calidad de coordinador del grupo parlamentario mixto, Juntos por Veracruz, me permito establecer la postura, un voto condicionado, sea en contra, sea a favor o sea en abstención, que nuestra bancada legislativa tiene relación al dictamen de la iniciativa que nos ocupa para estructurar la deuda pública por un voto de 46 mil millones de pesos. Hace apenas unos cuantos días subí a esta tribuna a establecer las razones por las cuales emitimos un voto en contra del dictamen que se nos presentaba. En su momento, destaque la opacidad y las irregularidades con que se había construido el dictamen y que no permitía otra postura más que la del rechazo. ¿Qué es la opacidad? Es la peor forma de corrupción en la función pública. Sería un gobierno impune porque simula, engaña, miente y disfraza la verdad. Dejé en claro que la Secretaría de Finanzas no había entregado toda la información a este Congreso. Seguimos pensando en que gobernar debe ser responsabilidad compartida entre los poderes de este gobierno, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Así lo entendía Montesquieu, quien desde 1748 en su obra El Espíritu de las Leyes estableció la teoría de la dimisión de poderes, esa misma que seguimos aplicando hasta la fecha. Recuerden, los diputados no somos empleados del poder ejecutivo. Ya desde entonces, ese gran pensador destacaba la aberración política y el desastre que representaba para el pueblo que uno de los poderes autónomos estuviera supeditado al otro. Por ello, este Congreso es independiente, crítico y demandante. Esa es la responsabilidad que nos toca cumplir del mandato para el cual fuimos electos. Ante la opacidad con que conduce la política financiera del Estado, ante la demanda de los servidores públicos que no reciben su salario puntualmente, incluso no les dan de pagar el albinado del 2016 y ante la falta de pago a los 212 ayuntamientos de las participaciones federales del año pasado, exigimos transparencia presupuestaria. Por ejemplo, un destacado estudiante de arquitectura, Cristian Martínez Hernández, hijo de madre soltera, dejó de recibir su beca, escuadro de honor en toda su carrera de la Universidad Veracruzana y hace meses no le pagan 800 pesos mensuales. Finalmente, parece que este gobierno de oídos sordos escuchó y entendió que lo más importante es hacer política, construir diálogo y formar consenso para gobernar como Dios y la Constitución mandan. No coloquemos más la carreta delante de los caballos. ¿Acaso no era más sano ajustar y aprobar primero el presupuesto estatal y luego proyectar la restructuración?